Música A la hora de hablar de que queremos generar con los robots, sea con el uno o con el otro, es impacto, o sea, es llamar la atención, levantar miradas. Música El solo hecho de que sea un carrito, llamémoslo coloquialmente un carrito, que se esté moviendo solo, ¿cierto? O sea, el impacto es grande. Música Uno se acerca a curiosearlo desde pies a cabeza, pues como se dice, por delante, por detrás, ¿qué es esto? ¿cómo se mueve? Música Y la segunda reacción es mirar a ver quién lo está manejando, ahí es buscando, pues, o si es una cámara escondida, ¿qué es esto? Música La tercera es que se acercan y buscan ese elemento interactivo, o sea, si hay un volante de la marca, si hay quien sabe de esto, o buscan anotar el nombre de lo que está pautado, que en últimas para eso están hechos, ¿cierto? Música En el caso de la plataforma grande, hemos tenido el caso de que los niños se sientan encima y como el rock tiene buena fuerza, se los lleva, pues, los lleva por, y ellos son matados, pues, eso también levanta miradas. Música Estos son sistemas completamente encriptados y cerrados, o sea, este control solo le funciona a este y no más. Pueden haber 80 rock de los nuestros en el mismo ambiente y no van a presentar interferencia. Los controles de nosotros tienen multiplicadores de teclado para lograr hasta 64 funciones, o sea, las básicas de adelante, atrás, izquierda y derecha y otras tantas más, para manejar luz, sonido, si vamos a manejar alguna producción robótica, arriba con brazos y todo, lo podemos manejar desde el control. Esta plataforma como tal carga aproximadamente 60 kilos, aparte del peso nominal, pues, de ella. Entonces, podemos montar pantallas LCD o pantallas táctiles. Música Esto le entrega, le entrega, le entrega al cliente una ventaja muy grande, que es no tener que incurrir en una producción alterna para montar en el robot. Es decir, si el cliente tiene un pendón hecho o tiene alguna forma ya en MDF, en cualquier material, se le puede montar a esta. Música Dan dos kilómetros y medio aproximadamente de distancia, con una línea de vista. El operario lo está manejando hacia adelante, pero si hay un obstáculo y el operario se descuidó, él detecta el obstáculo y se detiene. Música En este momento no se maneja desde un celular, pero desde un celular sí podemos registrar la imagen. Entonces, eso nos lleva a que nosotros podamos estar sentados en un sitio donde no tengamos visibilidad, o sea, porque de nada nos sirve tener dos kilómetros de distancia en un control cuando tenemos que estar viéndolo para poder manejarlo, ¿cierto? Música Tuvimos una experiencia con un cliente español y descrestadísimo el hombre, o sea, él dijo, yo en Europa nunca he visto una cosa de estas. Entonces, eso lo lleva a uno un poquito de orgullo porque se están haciendo cosas raras, que de pronto es como el eslogan coloquial de nosotros, hacemos cosas raras. Música